En nuestra página de Facebook, una ciudadana reportó una queja hacia los restaurantes TikTok de Nicaragua. Según el relato de la denunciante, el pollo que solicitó a domicilio llegó inundado de gusanos. Aseguran que, al hacer el reclamo, la empresa optó por regresarles el dinero. Sin embargo, denunciaron el hecho, puesto que lo consideran un atentado a la salud de los consumidores. Bueno, tomarle la fotografía, el alimento que le llevaron por vía delivery y denunciar, hacer una carta bien redactada y llevársela al Ministerio de Salud, que él ha que estar supervisando la manipulación de los alimentos de estas empresas de comida rápida, llámese como se llame, y de esta manera elevar su denuncia. Ese es un atentado prácticamente a la salud pública, que es también castigado en el Código Civil Nicaragüense. Los nicaragüenses debemos de estar acostumbrados y estar pendientes de los alimentos que nos llevan, delivery, porque puede hacer que le esté sucediendo no solo a esta señora, y lo está haciendo la denuncia pública. Hay otra gente que se queda calladita y vuelven a reincidir las empresas de comida rápida y lo siguen haciendo. Pues ya miramos que esta señora no, en la página del canal, denunció el hecho y si ella necesita una asesoría por parte nuestra, nosotros estamos dispuestos a apoyarla con la asesoría y elevar la queja a lo que corresponde al Ministerio de Salud Sila y Managua. Desde hace rato a los consumidores estamos manos arriba, no hay un Estado de derecho que verdaderamente vele por los intereses de los consumidores. Ya miramos los casos de energía, las alzas de pronto se dan, se anuncian pero no se dicen cómo se hacen. Y miramos también que las empresas de ventas de bienes y servicios se aprovechan para esta temporada alta que le dicen ellos de Navidad y Año Nuevo y te meten gol también. Lo que pasa es que los nicaragüenses no estamos acostumbrados a hacer lectura de todo lo que vamos a suscribir. Inclusive en la factura no revisamos si verdaderamente nos están cobrando lo que es, sino que pagamos abruptamente solo porque la factura dice que es tanto.